Música 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 Que va a ser la historia, que va a ser la historia, que va a ser la historia. No hay quien no tole, que fue el patio, la vida de Andorra. No hay quien no tole, que fue el patio, la vida de Andorra. De la noche a tarde una mariposa, de la noche a tarde una mariposa. Y en la mariposa, 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 y en la mariposa. Y en la poquita de la Matadena, y en la poquita de la Matadena. Y en la Matadena, no hay que no jure, dejo el espacio, camina las nubes. Y en la Matadena, no hay que no jure, dejo el espacio, camina las nubes. Y en la Matadena, no hay que no jure, dejo el espacio, camina las nubes. Y en la Matadena, no hay que no jure, dejo el espacio, camina las nubes. ¡Felicidades! 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 ¡Nos vemos, mis hijos! Saludito para el Lizzo, de parte de todos nosotros por acá. Es una pena que nos den por nosotros en esta Navidad, pero se dan planes para la próxima. ¿En el verano? ¿En el verano la ven? No, pero Navidad es la época de la truña. Y voy para allá. Allí tenemos a Magalia, comadre Leonor, aquí el esposo... Henry Vazquez. Henry. Aquí está Elba también. En este momento se encontraba en casa de comadre Leonor Piñones. que acabo de llegar ahora mismo y me estoy truco a separar, menos mal que descansé algo. Pues yo seguro, no es que estalde. ¡Felicidades! 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 Nos encontramos en estos momentos en la terraza de nuestro patri. ¡Felicidades! La terraza de nuestro pacto. ¡Felicidades! ¡Estándole con Padre Mazo! ¡De Ribanito de la Laguna! ¡De Ribanito de la Laguna! ¡De Ribanito de la Laguna! ¡Longamos abalto a cuatro! ¡Venla! ¡Otro emoción! ¡Otro emoción! ¡Ahora me despido hasta otra ocasión! ¡Ahora me despido hasta otra ocasión! ¡A mí no estima a bonita el corazón! ¡Otro emoción con el corazón! La noche estimada, yo en mi corazón, hoy con emoción, hoy con emoción, hoy con emoción, hoy con emoción, hoy con emoción. ¡Adiós, maestro! 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 ¡Abermos la fuerza queremos tentar! ¡Abermos la fuerza queremos tentar! que estamos despiertas en la Navidad, que estamos despiertas en la Navidad. Abre la puerta, queremos pensar en que estamos despiertas en la Navidad, que estamos despiertas en la Navidad, que estamos despiertas en la Navidad. Con tus hermanos que en su muerte están, con tus hermanos que en su muerte están, que estamos despiertas en la Navidad, que estamos despiertas en la Navidad. Que estamos despiertas en la Navidad. Hoy si para te queremos dar, hoy si para te queremos dar, un cordial saludo de la Navidad, un cordial saludo de la Navidad. Hoy si para te queremos dar, hoy si para te queremos dar, que estamos despiertas en la Navidad, que estamos despiertas en la Navidad. Hoy si para te queremos dar, hoy si para te queremos dar, hoy si para te queremos dar, que estamos despiertas en la Navidad. Hoy si para te queremos dar, hoy si para te queremos dar, hoy si para te queremos dar, que estamos despiertas en la Navidad. El Señor de Oriente no viene a lundar A encontrar al niño allí en la Navidad A encontrar al niño allí en la Navidad Con la fuerza queremos entrar Con la fuerza queremos entrar Que estamos en fiesta de la Navidad Que estamos en fiesta de la Navidad Al niño Jesús que vamos a llevar Al niño Jesús que vamos a llevar Por los ciencias y libros en la Navidad Por los ciencias y libros en la Navidad Con la fuerza queremos entrar Con la fuerza queremos entrar Que estamos en fiesta de la Navidad Que estamos en fiesta de la Navidad Al niño Dios que vamos a llevar Al niño Dios que vamos a llevar Las más lindas flores de la Navidad Las más lindas flores de la Navidad Con la fuerza queremos entrar Con la fuerza queremos entrar Que estamos en fiesta de la Navidad Que estamos en fiesta de la Navidad Que estamos en fiesta de la Navidad Con la fuerza queremos entrar Que estamos en fiesta de la Navidad 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Y ahora le saludo con una alegría Y ahora le saludo con una alegría Esa es la casita que yo le decía Y ahora le saludo con una alegría Y ahora le saludo con una alegría